Les presentamos las noticias de hoy martes 2 de julio. El informe de la ONU explica que más de 1.000 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. El informe de las Naciones Unidas supone que tres cuartos de la población mundial que vive en áreas urbanas y periurbanas están en situación de inseguridad alimentaria. El estudio indica la inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres debido a los riesgos asociados a las diferencias en educación, ingresos, oportunidades, capital y redes sociales y derechos. Incibume pronostica nublados y lluvias durante la tarde de este martes. El Incibume prevé nublados, parciales, atosales y lluvias en Occidente, Boca Costa, Altiplano Central, La Franja Transversal del Norte y Caribe. Bomberos informan ataque armado en la zona 10 capitalina. Paramédicos trasladan a un hombre de 56 años al hospital Roosevelt, quien fue atacado con arma de fuego en la 4ta avenida y octava calle de la zona 10. Alternan paso vehicular en el kilómetro 83.5 de la RN14 por su vacamiento. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial informa que se alterna el paso vehicular por su vacamiento. Reportado en el kilómetro 83.5 de la RN14 en cu dirección de San Juan, Alotenango, Zacatepeque. Huracán Beryl de Categoría 5 se desplaza por el sureste del Caribe. Conred informa que si el huracán Beryl mantiene su trayectoria se espera un incremento de lluvias a partir del 4 de julio. Policías arrestan a un adolescente que apuñaló a un hombre en una universidad australiana. La policía estatal informó de que el adolescente de 14 años fue detenido poco después de que abordara un autobús y actualmente colabora en las investigaciones. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com. Desde la ciudad de Puerto Barrio reportó Orlando Ramírez para Itabalense TV y Radio Feilo.